ahí está, ahora sí, para que después puedan escuchar la nota en Fútbol Nuestro, va a estar subida junto a los a los pibes de la cuarta división del Deportivo Colón, pero agradecerles al capitán, Jorge Pequi Tuninetti, bienvenido a Fútbol Nuestro, muchas gracias. Ahora sí, ahora sí, no te había abierto el micrófono, Pequi. Buenas tardes, Claudio, ¿qué tal? Ahí está, también lo saludamos a uno de las jóvenes promesas que tiene Alianza de Jesús María, a nada más y a menos que su número cuatro, Jeremia Medina, muchas gracias querés por venir. No, muchas gracias a vos, Claudio, y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir y siempre los micrófonos en Carlos de Fútbol Nuestro, abiertos para nuestros clubes y nuestros jugadores. Pequi, ¿cómo ha sido capitanear este barco, timonearlo? Hacía rato que no salía campeón de Alianza, por ahí lo que le cuestionaban mucho los periodistas que arrancaba bien y se empezaba a desinflar con el transcurrir de la fecha, después de la ocho, la novena, se empezó a desinflar y siempre le faltaba ese último sprint. Este año fueron con el sprint a full, invictos, ganaron trece de los catorce, ganaron doce partidos, empataron uno, de queda el último partido ahora el domingo. Sí, bueno, como voy a decir, que se siente capitanear, ¿no? Ya venimos, como dijiste antes, hace dos, tres años, creo, luchando a la, luchando a la, y en las últimas nueve fechas, diez, caíamos. No sé por qué, falta de experiencia, al tener un plantel joven, mucha gente joven, mucha gente del club, y bueno, y este año se dijo, vamos por toda. Por suerte, la primera ronda tuvimos ahí, cerquita, se nos escapó en el último y ahí dijimos, ¿otra vez? Y bueno, la segunda ronda, después de tanta charla, 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 se salió con otra mentalidad, con una mentalidad diciendo, vamos, buscamos. Y por suerte, estamos ahí, de trece partidos, doce, victoria, el último empate que nos, que nos consagró campeón, ¿no? Eh, Pequi, ¿cuál fue el partido clave? El clásico de Falucho, tal vez fue el partido que los terminó de decir, loco, si se puede, este cláusulo es nuestro. En realidad, como dije, siempre, ¿no? Eh, hace dos años, viene de la liga siendo pareja, ¿no? Puedes perder con el último y le podés ganar al mejor. Y los partidos claves, sí, fueron los partidos que por nombre lo dicen, ¿no? El partido clave fue del clásico, después tuvimos la seguidilla del clásico, el Deportivo Colón, Deportivo Colón, ahí venían pardas, ahí nos veníamos peleando cabeza a cabeza, con el Deportivo Colón dijimos, mierda, estamos listos ya. Y de ahí, nos mentalizamos, ya veníamos con la mente ganadora, después del Deportivo Colón dijimos, es la nuestra, no hay que dejarla pasar. Por suerte, Deportivo Colón, después Kirquincho, no, antes, la Agraria, y bueno, por suerte, la última, consagración. Fue un golpe de noca o ese partido del Deportivo Colón, para los dos lados, fue el golpe del campeón, como digo yo, en boxeo, la trompada al mentón, justa porque ustedes salieron, sacan tres puntos, después vuelven a meter un par de partidos que los termina coronando, y el Deportivo Colón, si bien, no me lo voy a olvidar más, ese primer tiempo, fue muy injusto que se vayan ustedes ganando por el 1-0, Altamirano se sacó absolutamente todo, pero en el segundo tiempo, los mató ese gol, vuelve a convertir a alianza y lo manejó bien al partido, pero el efecto que fue perder ese partido para Deportivo Colón, después vuelve a perder con Falucho, terminó noca o, viste, en el boxeo cuando te meten esa mano que vos decís, de dónde salió, y te tiró al piso y no te podés levantar, y a usted todo lo contrario, los levantó, los potencios, y por ahí jugaron, el domingo pasó, el peor partido, no sé si conseguís conmigo los nervios o no sé qué, pero después de ese bombazo al Deportivo Colón, que para mí les da el título, juegan el domingo, pasó un partido que el que los vio dijo, pero estos muchachos no están peleando el torneo, ¿qué pasó, Peggy? Bueno, con el Deportivo Colón, ya desde el vestuario, desde la charla, la arenga, ya sabíamos que el que perdía era de decir chao, por suerte, en el primer tiempo, como vos dijiste, el Fede. ¿Firmabas un empate en ese partido, Peggy, antes de empezarlo? Como estábamos, estábamos, no estábamos al cien por cien, ¿no? Pero después de entrar, de que Fede estaba con las luces, no sé, como nunca, y de que tuvimos la suerte que a los 10, 15 minutos creo que fue gol nuestro, y ahí dijimos, bueno, se puede. Pero sí, el empate estaba. ¿Por qué? Porque mirando el calendario, para ellos les quedaban unos rivales duros, a nosotros también nos quedaba juventud, tirolesa, pero bueno. Después tuvimos, ya después tuvimos el partido con tirolesa, que no jugamos bien, no jugamos el primer tiempo raro, también duro, segundo tiempo salimos con la mentalidad diciendo, estamos punteros, vámonos. Y bueno, y el domingo, partido más que raro, nervios, ansia, la verdad no sé qué nos pasó. Hasta los 38, por el que por ahí se perdió la doble transmisión de Carole FM y fútbol nuestro, hasta los 38 perdía el conjunto de Alianza, ganaba Deportivo Colón, en ese momento iba ganando Deportivo Colón, y se estiraba la última fecha en la agonía, después el gol de Videla, y fueron todos fetegas, si bien en plan ellos se lo dieron a Ponce al gol, así que díganle a Ponce que no sé, se lo dieron a Ponce al gol. No sé, yo creo que Ponce estaba en el banco suplente, no sé qué hacía ahí. Se lo notaron al número 3 a Ponce, a Brian Ponce, ayer cuando así la tarde goleada, digo, si igual lo hizo Videla, pero bueno, cosa que pasa en los árbitros. Y me perdí lo que te estaba diciendo por cosas, pero un partido de mucho nervio. En realidad nos jugó mal los nervios, las ansias, diciendo, estamos a un punto. Era uno junto. Y después nos encontramos, creo que el 44 minutos nos hacen el gol, sacamos, terminó. Claro, terminó el primer tiempo, sí. Yo sinceramente me iba caminando hacia el vestuario y aparecieron esos fantasmas del segundo puesto, diciendo, otra vez, otra vez. Después en el vestuario era todo cabeza gacha, pensando, pensando, después de charlas, cagada pedo. Y acá se salió diciendo, hay que salir a buscarlo. Es un gol. Por suerte, claro. Por suerte lo tuvimos ahí. Después ellos tuvieron también claras chances. Pero después, nosotros, en realidad no se jugó bien, ni en ningún momento. Eh, Jerez, ¿cómo ves vos, si bien el Pequi, uno de los más viejitos, como siempre digo yo en la transmisión, los más experimentados, viste que ahora se dice, no son más viejos, son experimentados. Eh, que le toca timonear esta nave que es Alianza. Eh, vos sos uno de la cantera, has venido desde el club, mamándole de, de pibe, de chiquito, te toca, hace ya un tiempo estar en la primera división, con el apoyo de toda la familia, de todo el club. ¿Cómo, cómo ves vos esta, bueno, eh, hace mucho ya que no se lo veía campeón, es el cuarto título que tiene Alianza en su historia, desde que es Alianza, Jesús María, ¿no? Recordemos que es una fusión de Falucho y del ex Talleres de acá de Jesús María, pero ¿cómo lo ves vos? Eh, el plantel, este nuevo logro que ha tenido Alianza desde tu juventud, Jerez. No, la verdad que es una gran satisfacción, ¿no? Eh, ya siendo chico del club, haciendo muchos años de inferiores, creo que llegar a primera división y jugar dos o tres años y ya coronarse, creo que es un logro grandísimo, ¿no? Y con respecto al grupo, me parece que desde este año ya veíamos un grupo con el que podíamos pelear todo, ¿no? Creo que siempre nos pusimos en mente que primero el grupo, primero el grupo, primero trabajar en eso, en el grupo, en la unión, y yo creo que la clave es esa, ¿no? Eh, teniendo un buen grupo, una buena unión, creo que todas las cosas salen de la mejor manera. ¿Cuánto de este título, si bien es un título compartido, le tienen que dar, si hay que dar un promedio, Altamirano en estos últimos cuatro o cinco fechas? Eh, no, creo que a lo largo del año, Fede hizo las cosas muy bien, creo que cuando las papas quemaban, creo que él nos puso el pecho y, y nos salvó mucho, ¿no? Eh, hay varios partidos y varios partidos clave que, eh, se puso el equipo al hombro y gracias a él, eh, agarramos confianza y podemos sacar adelante partidos que no eran muy difíciles, ¿no? Lo que, lo que yo siempre remarco, ¿no? Lo que es saber tener un gran arquero en el arco, precisamente, porque vos sabes que te saca todo lo que te tiene que sacar y teniendo a un pequi, tunete, que en cualquier momento, eh, te, te mete una bocha de gol, teniendo unas bestias arriba como es el negro, el negro Agustín, que le mandamos un abrazo, se le me hace acordar al neozelandes, a Johan Lomu, el gol de rugby, que se le colgaban dos o tres y los llevaba a la rastra, eh, es muy importante tener, eh, ese, ese, ese gran gran tarea del arquero, ¿no? De que vos estás tranquilo, que por ahí hay equipos que son un muy buen equipo y no tenés la solidez del arquero o, y se te complica mucho, porque decís, uy, cada tiro al arco que, ay, mamita mía, lo, lo que es la importancia de tener un arquero, si bien este alianza, si podemos destacar, tenemos que destacar a Del Sopo, a Altamirano, al Chico Ponce, que también otro pibe, igual que vos, Jerez, por las bandas, han sacado todo, eh, al Leóncito Tedesino, que lo hemos bautizado al Leóncito, que bueno, lamentablemente se va a perder el campeonato de la final por la lesión que ha tenido muy, muy grave, al Agudomíguez, al Pequi, eh, a Pelurero, al Pelu, le digo, porque es un trabalengüe, la pelu, eh, y a mucha gente, al mismo Fofito Villanueva, que por ahí no mucho lo teníamos como, eh, un, un manejador, este gran DT que ha, que ha incursionado, lo metió, lo ha encaminado a Alianza, eh, porque se fue a buscar en su momento a, a varios técnicos de renombre, que no le llegaron a dar el fruto que este 2017 Tecnauzer le termina dando Fofito, no sé, para cualquiera de los dos. Sí, 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 también, volvemos al tema de atrás, ¿no? El tema grupo, éramos un, 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 un plantel corto, un plantel de dieciocho jugadores, y, y sí, te digo, estaba para jugar cualquiera, estaba para jugar cualquiera, porque en el tema cabeza estábamos mentalizados que esta segunda ronda no se podía escapar. Me tocó jugar, no me tocó jugar, y el que lo hizo, para mí, lo hizo muy bien, muy bien. En realidad, como se dice, en el puntaje, estaban todos para siete. Sí. Ocho puntos. Y nos ha tocado nosotros relatar varios partidos. El que tocó, el que le tocó reemplazar tanto en la línea defensiva, en la línea del medio, la delantera, el que le tocaba entrar o el salir, lo hacía mejor, lo hacía mejor, y bueno, ahora vemos nuestro fruto, ¿no? Y el tema de unión de grupo fue fundamental. Vinieron gente de afuera, se acomodaron, como se hacían de cuenta que hacían cinco años que estaban acá. Por eso, también hay una ventaja de tener mucha gente joven, mucha gente joven, y, como se dice, los más viejos éramos dos, tres nomás. Sí, sí. De edad, de edad. Después veníamos jugando mucho tiempo ya la base, que ya veníamos tres años atrás. Sí, eso es lo que quería remarcar también, porque si bien voy a decir los viejos, pero los viejos de edad, porque hay muchos viejos de la liga, Colón, que están jugando los catorce, quince, seis años en primera división, y parecen viejos ahora, porque vos lo voy a decir, Juanita, pero hace veinte años que juega, y tiene veintitrés, veinticuatro años. Sí, sí, sí. Y hace diez años que está jugando en primera división. Son muchos, el Agu Domínguez, no sé si tendrá veinticinco, veintiséis años, ¿cuánto tiene el Agu? Por ahí debe andar. Y también hace veinte años el Agu Domínguez. Digo, yo lo conozco de chiquito, de chiquito juega en la primera. Juanita también. Juanita, hay muchos, 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 muchos jugadores experimentados. ¿Cómo estamos de la lección, Pecky, que por ahí te ha tenido mal traer últimamente la pierna? Sí, me ha tenido las pantorrillas, el tema carga, no practicar bien, cuidarse bien, ya se sabe, el tema mío es de inferiores, me la paso de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, me he metido ahí, no entreno bien, pero bueno, como dije siempre, hay veces que me tocó jugar, hay veces que no me tocó jugar, y bueno, el que lo hizo, lo hizo muy bien. Se descanse este domingo, la gran mayoría del plantel, para enfrentar al San Martín a última fecha, sabemos que tenemos la baja de Juanita de Ciudad de la población, que no va a ser de la final, por ahí del Sopo creo que llegó la quinta, madre ya tiene que cumplir, justo queda libre, va a haber algunos descansos, ¿han hablado algo con Fofito ya? El entrenamiento del día del martes no, no se dijo nada, veremos hoy qué qué equipo planta, en la práctica de hoy, yo creo que no va a regalar nada, la idea nuestra es ahí, es terminar de la mejor manera. Cuidando solamente los que están en el límite, las amadas y ya que algunos malos. De los, de las catorce fechas, meterle trece, cosas, seguir batiendo récord, que es nuestra prioridad ahora, no sé lo que va a suceder. Eh, Jere, eh, ¿cómo te ves para, para el fin de se llama? Si te pones, dijo, sola una vuelta, va a querer bolsa, ¿no? Si te pongo, vas a jugar la oigo. ¿Cómo, cómo te has adaptado? Desde lo futbolístico, no lo hemos visto, que muy bien, pero ¿cómo te has recibido el grupo? Siendo un, un pibe de las inferiores, de, de las entrañas del club, que hoy por hoy, está en primera división, junto a varios de tus compañeros, seguramente con varios ya te has tocado con una división inferior. No, sí, la verdad que sí, con varios, eh, especialmente, hay muchos que son amigos, muy íntimos amigos, que, eh, eh, sí, jugamos mucho en inferiores, pero la verdad que el grupo, eh, siempre hace tres años, dos años que jugó en primera y siempre, eh, me recibieron igual, creo que, eh, a todo el mundo se le abren las puertas, porque creo que, eh, siempre empezamos por eso, ¿no? Siempre empezamos por el grupo, eh, y después ya poniéndonos objetivos y, y metas, que todos juntos tenemos que lograr lo mismo, ¿no? Queremos lo mismo, todos soñamos lo mismo, todos soñamos con esto, eh, y creo que trabajamos de principio de año para, para conseguir lo que tanto esperamos. Eh, seguramente, eh, en el plantel, tanto los más jóvenes, los más experimentados, eh, no se les escapa el tema del Federal C. No, no. Cómo va a se va a jugar, el Deportivo Colón ya confirmó su presentación, Alianza, eh, cómo está en ese tema, por el tema, sabemos que es un gasto muy grande de lo económico, se ha hablado ya usted con la comisión para enfrentar el, el, la plaza. No se ha hablado, no, el tema nuestro con ello, pero por lo que sé, lo que sé, se, se va a jugar. El martes estuvimos charlando con el profe Marcos y ya puso fecha para largar, largaríamos la pretemporal el lunes dieciocho. Una semanita nomás de. Una semanita de descanso, la final, si el clima lo deja, que no se sabe, sería el diez, nosotros descansaremos la semanita esa, el lunes se larga. No sé cuándo largará el, el torneo, si el veinticinco, como dicen, el veintinueve. Veintinueve. Sí, a finales de enero, por lo general, después, finales de enero, principio de febrero, siempre más o menos ese año, eh, qué bueno que que se confirme. Han, ¿se saben en qué cancha jugarían de local? La idea es mantener nuestra cancha, ¿no? Nuestra cancha en condición está. Bien. En condición está, solamente falta mejorar. Sí, detalles que le tienen. Algunos detalles, pero. Pero llegan bien con el tiempo. Sí, sí, la idea es hacer local ahí. Perfecto. Jerez, ¿cómo ves esta? Sería una participación histórica de Allianz de Jesús María, eh, después de 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 este gran torneo cláusula que han tenido, ¿no? No, sí, me parece que sí, que eh, aparte de disfrutar este campeonato, ya tenemos que estar pensando en eso, ¿no? Eh, creo que venimos luchando y creo que también aparte de de querer ser campeón, creo que también nos propusimos clasificar algo más, creo que eh, ya nos sentimos que tenemos que eh, eh, ir por algo más, aparte de ser campeón, siempre primero sí pensando en ser, en ser campeón, ¿no? Eh, y bueno, ahora a esta disposición, eh, del entrenador, del del profe, a ver que eh, que sucede, pero, pero la verdad que para mí es un sueño, eh, jugar algo así con el club, creo que soy hincha del club, eh, nací del club y creo que que me parece así. Toda la familia me tiene el club. Eh, eh, para varios, para varios chicos creo que del club porque eh, del plantel somos varios chicos que algunos tuvieron la posibilidad de jugar afuera, otros no, eh, y creo que es un sueño para varios, ¿no? Bueno, lamentablemente eh, trece horas, treinta y tres minutos, nos pasamos tres minutos, le damos las gracias a a los programas que siguen porque nos han hecho el aguante, los tenemos que despedir, Jere, Pequi, muchísimas gracias, suerte el domingo ante el San Martín, vamos a estar seguramente haciendo una doble transmisión desde de Alianza, Alianza San Martín, vamos a ver si va Mario o yo, y vamos a estar con el clásico de Carruta también, bochas, agrarias, agrarias, bocha en la cancha del celeste, vamos a estar con esa doble transmisión, los dos partidos están pautados para las seis de la tarde porque las reservas tienen que jugar, las tres reservas que están disputando, eh, ya son Alianza, bochas y Kirquincho, los tres equipos tienen que jugar a las cuatro de la tarde, así que a las seis, seguramente se va a estar largando con un poquito los festejos, seis y media, vamos a terminar largando seguramente el partido. Seguramente, seguramente porque vamos festeja nosotros. Así que bueno, eh, todo el éxito del mundo, gente para el diez de diciembre, eh, allá cuando se enfrente entre el equipo el verde de seis y cuarenta y ocho, el Deportivo Colón, el campeón de la apertura, así que todo el éxito del mundo para despedernos, Pequi, saluditos. Y como saludo siempre a mi mujer, Estela, y a mi hijo Valentino, y bueno, y a toda la gente tricolor, ¿no? Toda la gente tricolor que ahí, ahí, ahí tuvieron desde el primer momento hasta, el último, todavía se sigue, ¿no? Así que espero que no nos dejen. ¿Jere? Eh, no, saludo a mi familia, a mi novio, como siempre, y toda la gente que llega al club y se van a mano, espero que estén disfrutando igual que nosotros, o mejor que nosotros, todo esto, ¿no? Así pasa, sí. Ay, también quería saludar porque si no después se me enoja al señor Carlos Medina, pelado. Al pelado Medina. Pelado, así que que... Debe estar contento, poco contento de haber estado, ¿no? También esto tiene su parte también de él, en realidad, como dijimos, un 80 por 200 de esto es de él también, ¿no? Por atrás, por delante, como quieran, él siempre estuvo también. Bien, déjeme saludar de paso que habla de Medina, a Juancito Urábeca, a Paola, al señor Olmo, a, bueno, a su madre, nunca me acuerdo el nombre de su madre. María José. A María José, siempre que, cada vez que nos atiende la gente de ahí de Alianza, cada vez que nos atiende, salvo Juan que no me deja un cable para la luz, que lo reto, y anoche me dice, el domingo te dejo el cable. Les mandamos un beso muy grande para todos ellos, que siempre nos atienden, como lo decimos todos los domingos, todos los jueves, gracias a todos los clubes que nos abren las puertas de su casa para que nosotros vayamos a transmitir este sentimiento que tanto queremos, que es el fútbol, y más el fútbol nuestro, ¿no? Nuestro fútbol de la Liga Regional Colón. Muchísimas gracias, chicos, todo el éxito del mundo para el final de Anual, y que gane el mejor y que sea una fiesta del fútbol. Así es, eso es lo principal. Gracias, Claudio. No, muchísimas gracias a ustedes, así pasaban. Gracias.